Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con el doctor Luis Fleishemann. Él ha estado con nosotros aquí en Sin Filtro en otras oportunidades y vamos a tocar con él un tema que realmente tiene preocupado a la comunidad de inteligencia internacional. Y es la relación que hay entre el régimen de Nicolás Maduro y el régimen teocrático de la República Islámica de Irán. Los acuerdos ante los ojos del mundo se han venido estrechando. Ya se habla no solamente de una cooperación desde el punto de vista técnico, militar, petrolero, sino que se levantaron las alarmas a raíz de la posibilidad de que haya una relación tan fuerte que Venezuela sea capaz de comprar misiles de largo alcance a Irán. Todo este proceso lo vamos a discutir con el profesor Luis Fleishemann. Antes de irnos con él, les pido que por favor se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todas sus opiniones y sus comentarios. Y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtro. Placer estar contigo de vuelta, Maybor. Profesor, para los que nos están viendo, no queda claro todavía esa relación que se originó cuando Hugo Chávez llega al poder y el señor Mahmoud Ahmed Inayá llega al poder en Irán. Ambos establecen una amplia relación y de allí entonces Venezuela e Irán pasan a ser como dos repúblicas con unos proyectos más o menos similares. Entonces quisiera que conversáramos inicialmente sobre este proceso. ¿Cómo se desarrolla esa relación entre dos países que lucían absolutamente diferentes? Bueno, esta es una pregunta crucial que yo ya he respondido a ella hace muchos años. Hay una... Hugo Chávez surge en Venezuela como un líder revolucionario. Un líder revolucionario, socialista, bolivariano, una mezcla de fascismo con socialismo, con lo que sea. Pero la idea era revolucionar a Venezuela y también revolucionar a América Latina en general. O sea, él hablaba de una patria grande, ¿verdad? De una unidad entre países latinoamericanos que también lo logró mediante la creación de varias organizaciones con apoyo también de gobiernos de izquierdas más socialdemócratas como el de Brasil o el de Argentina. Si bien no exactamente eran así, pero... Irán, por otro lado, una revolución islámica que también tendría a expandirse hacia el Medio Oriente y tratar de islamizar el resto del Medio Oriente, lo que tenían ambos en común era justamente la enemistad hacia los Estados Unidos, la enemistad hacia el Occidente. Irán, porque consideraba al Occidente como una especie de perversión al Islam y a las costumbres del Islam, fue una resistencia a las tendencias modernizantes que hubo en Arabia Saudita y en otros países como resultado del boom petrolero. Y Venezuela, obviamente, desde otro punto de vista, era anti-occidental, anti-imperialista por una ideología que consideraba a Estados Unidos como un país explotador de países chicos. O sea, una vieja historia que se venía cocinando hace mucho tiempo, ¿no? Una vieja ideología de la teoría de la dependencia, etcétera, etcétera. O sea, por un lado es una alianza de conveniencia que se vuelve a la vez una alianza también sumamente ideológica. Hay como una especie de matrimonio entre el socialismo bolivariano y el islamismo, ¿verdad? Y de alguna forma hubo algunos que realmente hubo, por ejemplo, tenemos ex-revolucionarios comunistas que se convierten al Islam. Por ejemplo, Carlos el Chacal, que también es venezolano, sucede que es también venezolano. Encontramos, por ejemplo, tribus indias que se llaman Hezbollah-Venezuela, que también son, o sea, tienen como una orientación social, pero de repente adoptan el Islam y adoptan la República Islámica como, digamos, como una nueva identidad, si se quiere. O sea, hubo un matrimonio relativamente exitoso entre el socialismo revolucionario y el Islam. Y esto obviamente tiene consecuencias estratégicas, tiene consecuencias para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para la estabilidad regional también. Ahora, doctor, cuando se estaba forjando esta alianza que se inicia entre el 2005 y en adelante, muchos países de la región, incluyendo a los Estados Unidos, pareciera que subestimaron el proceso que se estaba dando. Y el niño fue creciendo, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, la importancia de esta unión repercute, como usted dice, a nivel regional, pero también a nivel mundial. Porque son dos estados, dos repúblicas consideradas parias que tienen objetivos comunes, como usted bien lo ha explicado, y adicionalmente a ello, tienen toda la intención de seguir fortaleciendo esos nexos que tienen y que son muy importantes para ellos con el crimen organizado transnacional. Correcto, correcto. Hay una alianza que, bueno, son peligrosas. Y en su momento, en mi libro, Latin America in the Post Chavez Era, yo hablé de cuáles serían los peligros de la penetración iraní en América Latina. Una, obviamente, es el refuerzo de las relaciones entre Irán y América Latina, que incluye, como tú dijiste, cooperación con los carteles de la droga, alianzas políticas, y, obviamente, también amenazas estratégicas. Y uno de los elementos que yo en aquel momento alerté fue, en un momento, justamente, la posibilidad de repetir el escenario que se generó en el año 1962 en Cuba, cuando misiles soviéticos fueron postados en Cuba, amenazando directamente la seguridad de los Estados Unidos, que eso lleva casi a una tercera guerra. Y, en aquel momento, fue la racionalidad de Khrushchev, de Nikita Khrushchev, que entendió las consecuencias de tal acto, y, obviamente, negociando con Kennedy, que, finalmente, pusieron fin a esa crisis tan terrible, que fue la crisis de los misiles de Cuba. Y, tomando en cuenta que el que se opuso al acuerdo entre Khrushchev y Kennedy, de paz, en aquel momento, fue, justamente, Fidel Castro, que, obviamente, no le importaba nada, si había una tercera guerra mundial, que la haya. Acá tenemos dos aliados, Venezuela e Irán, que son exactamente como Fidel Castro. O sea, no les interesa a ellos una política de autocontención con Estados Unidos, sino que les interesa una política de destrucción. Entonces, la posibilidad de que haya misiles sobre territorio venezolano que amenacen directamente al territorio norteamericano es, obviamente, real. Es una posibilidad de real. No tengo evidencia que ello ya exista, pero es una posibilidad real. La conexión con los carteles de la droga es doble. Una, conseguir más fondos para financiar las actividades subversivas de Irán, no solamente en América Latina, sino en el Medio Oriente. ¿Verdad? Las actividades en Yemen, las actividades en Irak, en Siria, en el Líbano. O sea, el cartel de la droga es una fuente de ingresos, por un lado. Y, por otro lado, también es una fuente de hacer, de una fuente subversiva también, porque, en realidad, es vender más drogas a los Estados Unidos para contaminar, intoxicar a más norteamericanos, que es una vieja estrategia de Fidel Castro que ahora, obviamente, está revivida. Y, por otro lado, digamos, también es el, la cooperación con los carteles de la droga tiene otras consecuencias estratégicas, como, por ejemplo, Maybord. Los túneles que hemos visto que existen, y a propósito, la foto de los túneles están en el Internet, uno los puede ver, casi no hay publicidad sobre el asunto. Están entre la frontera mexicana y norteamericana, y son túneles que, según el experto Matt Leavitt, del Washington Institute for Near East Policy, se asemejan mucho a los túneles que Hezbollah construye, o construyó, en la frontera entre Israel y el Líbano, con objetivos subversivos. O sea, esos túneles les sirven a los carteles de la droga porque pueden contrabandear drogas, pero a la vez también pueden servir, pueden servir como vehículos, si se quiere, para contrabandear terroristas a territorio norteamericano. O sea, la situación es gravísima, gravísima, Maybord, y esperemos que, sí, esto fue ignorado por mucho tiempo, incluso cuando yo publiqué mi libro en el año 2013, este argumento fue tratado con desprecio, si yo diría también, por algunos analistas incluso de seguridad y por algunos diplomáticos también. Otros obviamente abrazaron esta idea y lo tomaron como una posibilidad. Hoy se vuelve cada vez una posibilidad más real, lo vimos con las declaraciones de Elliot Abrams hace un mes. Exactamente, en función de eso, pareciera que hay un despertar sobre las consecuencias que puede traer esta alianza y la presencia de estos grupos terroristas y grupos criminales aliados al poder político a nivel de toda América Latina, porque hay que recordar que este asunto no solamente está ubicado en Venezuela, a pesar que Venezuela pasa a ser como una de las bases principales de lo que es el movimiento de Irán y de estos grupos en la región. Se ha hablado mucho sobre esto cuando el señor Elliot Abrams anunció que los Estados Unidos estarían en capacidad de destruir esos misiles que se habían anunciado, la gente quedó realmente estupefacta porque no sabía exactamente a qué atenerse. Hoy en día hemos escuchado en varias oportunidades a Nicolás Maduro refiriéndose a esa posibilidad y de hecho ha anunciado. No sabemos, y por eso le preguntamos, si esta epopeya que se ha venido planteando desde Nicolás Maduro, porque tenemos entendido que ya muchos abrieron los ojos gracias a su trabajo y al de otros expertos, pero ¿estará jugando Maduro con la amenaza de estos misiles como un mecanismo de propaganda para ganar tiempo y a la vez ganar efectividad en esa alianza que además de dejarlo a él en el poder, de mantenerse en el poder, también ha influido en que muchos países tengan miedo de actuar y prefieran hacerse de la vista gorda para evitar meterse en un conflicto de este calibre? Bueno, sí, yo pienso que dos. Una, como te dije antes, sigo pensando que la posibilidad de adquirir misiles de Irán y poner misiles iraníes en territorio venezolano es una posibilidad real. Es también correcto lo que tú dices, que es un medio de propaganda, es un medio de decir nosotros no nos rendimos, somos fuertes y es una forma de apelar también a su propia población, a sentimientos nacionalistas, si se quiere. Hay un elemento de propaganda, obviamente, pero recordemos que también, y esto vuelvo a lo que dijiste anteriormente, la penetración de Irán, por ejemplo, ahora con la elección de Arce en Bolivia, vimos como que no solamente que el ministro de Relaciones Exteriores iraní estuvo en la inauguración de Arce, sino que también se reunieron y renovaron relaciones diplomáticas y Arce pontificó el hecho de que se normalizan de vuelta las relaciones entre Bolivia e Irán. Y eso es otro elemento donde Irán penetra dentro de América Latina y de alguna forma lo que yo no entiendo es cómo Arce hizo eso sabiendo de que puede estar sujeto a sanciones también por su relación con Irán. O sea, de Arce, yo la verdad que tenía otras expectativas de Arce, pensaba que Arce se iba a mover a una dirección un poquito más pragmática, o sea, una especie de moralismo sin morales o, por ahí decirlo, el partido más sin morales, sin las cosas locas que hizo Morales, como todas estas alianzas, pero sin embargo se vuelve a arrimar a Venezuela y a Irán y eso es algo que debería preocupar al Departamento de Estado, debería preocupar al gobierno entrante de Joe Biden y obviamente debería preocupar también a esta administración en los dos últimos meses que le quedan. O sea, esto es algo muy, muy serio y recordemos otra cosa, la penetración de Irán a nivel de propaganda también es algo muy importante. Ellos mantienen un canal de televisión que se llama Hispan TV. Yo cada tanto lo miro, lo miro y veo qué es lo que están. Ahí no solamente hay socialistas, ahí hay también neonazis, hay antisemitas, hay lo peor de la peor calaña dentro de los medios de comunicación de Sudamérica, particularmente gente que viene de Chile y de Argentina que creen en todo tipo de conspiración neonazi. Esto es lo que está haciendo Irán hoy en día desde Hispan TV y esto ya de por sí puede tener un efecto muy, muy serio sobre ciertas personas o ciertos ciudadanos en América Latina. Por ejemplo, vimos lo que pasó en Francia, ¿verdad? Que no tiene nada que ver directamente con Irán, pero el método es el mismo. Las personas que cometieron los últimos actos terroristas en Francia fueron gente que simplemente actuó basado en material que ellos vieron en los medios sociales. O sea, hoy se puede educar mediante los medios sociales y es lo que Irán está haciendo hoy en día. Hubo un planteamiento que usted realizó que nos llamó muchísimo la atención que estaba relacionado con la necesidad que tenía la revolución bolivariana o el régimen de Nicolás Maduro de la experiencia de Irán, de la revolución teocrática para fortalecer su modelo de gobierno totalitario y que también busca expandir a los países que todavía no forman parte de esa gran alianza y transformarlo o someterlos. En el caso de Bolivia vale la pena recalcar que Evo Morales y Hugo Chávez mantuvieron una relación muy cercana con Mahmoud Ahmed y posteriormente con Rouhani. El tema es como una herencia que recibió a Orarse, todo el mundo había pensado que podía cambiar un poco pero bueno ya sabemos que va a seguir la misma línea esa visita del canciller Zarif no solamente a Bolivia sino también a Venezuela y a Cuba establece que esto va ampliándose y que esa experiencia que tiene el régimen iraní pareciera que es muy útil para estos grupos y los gobiernos de América Latina que se han enganchado en este proyecto ¿no? Yo pienso que sí o sea el principal sí lo dije lo dije en mi libro lo dije en varios artículos y lo vuelvo a repetir o sea yo querría realmente poder decir hoy en día entonces entrevistas algo diferente de lo que dije hace 10 años pero sigo diciendo lo mismo porque se van confirmando o sea lo que en su momento la gente leyó como especulación hoy en día es una realidad Maybord entonces lo que estamos viendo es eso Cuba hoy en día es el principal asesor en América Latina en creaciones de regímenes totalitarios lo vemos con Venezuela hay un sistema de espionaje donde los mismos militares están bajo espionaje los cubanos obviamente aprendieron de Alemania Oriental ¿verdad? y los alemanes orientales obviamente es un legado directo del partido nazi directamente de la SS de la Gestapo o sea ese es el tipo de legado que tenemos hoy autoritario en América Latina pero a la vez Irán sería un refuerzo también porque recordemos como que de alguna forma es un refuerzo más o sea que también se vea Irán en sus capacidades totalitarias y en sus capacidades de subversivas también de expandir revoluciones como un digamos como un bien o como un instrumento para estos régimes que son totalitarios por eso alguien como Arce el régimen de Bolivia hay que monitorearlo en forma muy muy cercana porque no no queremos que Bolivia se vuelva en otro elemento subversivo dentro de América Latina y es este y yo pienso que es un problema que como decís tú ha sido ignorado porque parece como un problema lejano como un problema remoto y a veces la gente se da cuenta o incluso el departamento de estado o incluso la CIA se dan cuenta cuando ya es muy tarde cuando ya tenemos la evidencia clara como fue por ejemplo con el 11 de septiembre con el 11 de septiembre había indicios de que podía haber un ataque terrorista sin embargo hasta que no lo hubo incluso después que hubieron pequeños ataques terroristas como en el Lincoln Center como en el Lincoln Tunnel perdón Lincoln Tunnel y el primer ataque a las torres no fue suficiente y acá lo importante es que todas estas instituciones no se duerman en los laureles es fundamental que no se duerman en los laureles y es fundamental que alerten particularmente una administración como la de Biden que puede llegar a tener palomas como Obama incluso o sea al estilo Obama que realmente son un poco hasta quijotescos de no de no creer de son justiciais hasta el punto de no creer en una realidad que es abrumante entonces es muy importante el rol que pueden que las agencias de seguridad puedan cumplir en este caso particularmente y depende a quien Biden nombre obviamente ¿no? si es alguien como John Kerry obviamente va a seguir en la ilusión donde él siempre ha vivido ¿verdad? por eso es muy importante y por eso es muy importante también que los republicanos en lugar de seguir peleando contra la transición a la democracia o la transición a Biden aprovechen para posicionarse para poder influir la administración Biden aprovechando el discurso del sábado a la noche donde Biden dijo es la hora de reconciliarse de que haya puntos en común bueno política exterior y seguridad nacional son puntos en comunes entre los demócratas y los republicanos republicanos que más que en las elecciones del 2020 se concentren en qué va a pasar a partir del 20 de enero y que traten de integrarse a la administración Biden y traten de influirla bueno una vez que se concrete todo este proceso que ha generado dudas que las autoridades electorales hablen y digan finalmente cómo es que es tenemos que esperar creo que hasta diciembre para ello pero si hay un cierto temor de muchos de que Biden repita esa política de Obama que no fue la mejor y que regrese al acuerdo nuclear de Irán que se prácticamente quiten o eliminen muchas sanciones tanto a Cuba como a Venezuela como a Nicaragua etcétera y esto va a dar más tiempo a estos grupos criminales y a los gobiernos para seguir ampliándose hay mucho hay mucho temor profesor con lo que puede ocurrir en Colombia porque en Colombia aparte de todo lo que es la presencia de los carteles de la droga también hay una presencia de Hezbollah ya se ha denunciado en múltiples ocasiones a pesar de que el presidente actual Iván Duque ha declarado a Hezbollah como una organización terrorista y ha formado parte de estas alianzas internacionales para luchar contra el terrorismo se observa que desde el punto de vista narrativo desde el discurso y político hay un avance de la izquierda que está vinculada a estos grupos en Colombia sería ingenuo no saber que ellos se han expandido han logrado conquistar espacios y en la medida en que pasan los días muchos colombianos han sugerido que tienen pavor de que el nuevo país que se ha tomado por estas organizaciones sea justamente Colombia lo cual sería extremadamente peligroso ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno Colombia siempre se ha mantenido y la gente en Colombia es bien clara con respecto al y creo que lo han demostrado también en sus votaciones Margo es muy clara con respecto a la historia es muy consciente de lo que sucedió en los años 80 y los años 90 la anarquía que ellos vivieron la amenaza de los carteles de la droga yo pienso que el apoyo al presidente de Colombia que logró cambiar revolucionar Colombia sigue en pie incluso Iván Duque Iván Duque realmente ha corrido y ha ganado las elecciones diciendo bueno yo soy el hombre ¿por qué se me escapa el nombre del presidente colombiano que revolucionó Colombia? Uribe Uribe Álvaro Uribe correcto Álvaro Uribe sí el uribismo yo pienso que está muy vivo y eso a mí me da mucha esperanza que gente allegada a la FARC pueda llegar al poder y si llegaron a algo de poder fue porque le regalaron algunos sitios o sea le regalaron algunas bancas parlamentarias del presidente Santos pero no creo en este tengo mucho más fe en Colombia Colombia hasta ahora se ha confrontado al madurismo y al chavismo de la forma más heroica que podía haber podido hacer han han elegido a Iván Duque por equivocación eligieron a Santos que en aquel momento era ministro de defensa de de Uribe y de alguna forma lo vieron como un seguidor del uribismo pero de hecho no lo fue estoy menos preocupado por Colombia pienso que Colombia justamente la gente está muy consciente de las digamos de la seguridad nacional de Colombia y de lo que representa la subida de una izquierda en Colombia en la última persona que corrió contra Iván Duque que también en este momento se me escapa el nombre Petro Petro era era una persona justamente de las peligrosas porque no era clara cuál era su posición y generaba muchísima sospecha si Petro sigue insistiendo y sigue insistiendo y la gente por ejemplo lo termina votando porque no está contenta con la crisis económica y se olvidan de este tema de la seguridad ¿qué fue lo que pasó en la Argentina? en la Argentina digamos hubo una crisis con Macri Macri mal manejó la economía y vuelve de vuelta al kirchnerismo al poder o sea un gobierno de delincuentes que sigue siendo un gobierno de delincuentes e ineptos lo vuelven a votar entonces es muy peligroso y hace poco leí una cita muy interesante que en realidad no es nueva ni original pero es buena recordarla el ciudadano democrático es un peligro para la democracia o sea no hay otra no hay mejor régimen que la democracia pero hoy los ciudadanos votan con las emociones y muchas veces votan simplemente porque esto no está bien y no se fijan que si la alternativa es mejor o es peor y ese es un problema en este momento la democracia ha traído líderes autoritarios y liberales y eso hay que tener muchísimo cuidado de todos los países de América Latina al que le tengo más confianza de todos quizás sea Colombia y al ciudadano colombiano interesante este tema y hay otro aspecto profesor que quería tocar con usted y es el relacionado a estos socios suprarregionales de los países que están en manos de estos regímenes autoritarios totalitarios y criminales como el caso de Venezuela ahora vemos que se expande ya hacia Suramérica China y Rusia dos países con proyectos diferentes que han penetrado en América Latina por un lado con inversiones pero el otro lado también con acuerdos de varias naturalezas pero particularmente en el tema militar han influido así como también en el área de la inteligencia de la tecnología en base a lo que es la inteligencia para el control social ¿cómo ve el panorama de estas dos naciones si nos referimos nuevamente al caso de Venezuela y de Irán esa alianza con estos dos países con grandes potencias como protectorados bueno primero hay que entender cómo funciona Rusia y China si bien son dos países diferentes la lógica de esos dos países son diferentes el desarrollo de los dos países es diferente obviamente China es un país mucho más desarrollado mucho más sofisticado en el sector civil pero Rusia es un país sumamente agresivo sumamente agresivo China usa más lo que llama el poder suave la tecnología la economía la inversión el dinero pero Rusia ha directamente proveído toneladas de armas que terminaron muchos en manos de la FARC ¿verdad? armas que le dieron a Venezuela armas que le dieron a otros países de América Latina y particularmente a todos estos países autoritarios China también lo hizo pero en China hay un elemento que es mucho más serio que es la posibilidad de China de rescatar a todos estos países digamos de las sanciones incluyendo a Venezuela si bien le ha dado préstamos y entiendo que en China hay conflictos entre los intereses económicos y los intereses políticos ese por allí digamos él le seguiría dando préstamos a Venezuela y tratar de salvar a Venezuela así disminuye el poder de Estados Unidos pero donde China donde a mí me preocupa China más que en cualquier otra cosa es en sus capacidades cibernéticas y China en este momento es capaz de controlar socialmente a través de las redes y espiar sobre cada individuo y eso perpetúa los regímenes autoritarios lo están haciendo en países incluso que son amigos de Estados Unidos como Egipto sí, sí se ha recibido muchísimo muchísima ayuda técnica de China para seguir su control social y lo mismo obviamente también Venezuela y otros países cualquiera que quiera el control social China muy muy felizmente vendría a su ayuda y obviamente el tema de la ayuda económica Rusia directamente digamos quiere robarle esa esfera de influencia a Estados Unidos y Rusia y perdón y Venezuela le viene de perillas o sea que Rusia será un apoyador un apoyante incondicional de Cuba y un apoyante incondicional de Venezuela por eso yo apoyé el bloqueo naval el bloqueo naval sería poner barcos acorazados norteamericanos y no permitir la entrada al pasaje de nada hacia Venezuela y hacia Cuba y eso incluiría también armas o otros elementos que vienen de Irán de Rusia y de China yo no creo que ni Rusia ni China van a ponerse a sí mismos en una situación donde se confrontarían militarmente con Estados Unidos por ese bloqueo naval por eso me parece que es algo seguro es algo que no cobraría vidas por parte de norteamericanos y vale la pena incluso vale la pena remover barcos de otros lugares y ponerlos en el Caribe si es necesario porque es una cuestión de seguridad regional en el barrio por así decirlo donde Estados Unidos vive reside por eso América Latina es en mi opinión es uno de los más importantes áreas geopolíticas para los intereses norteamericanos y eso todavía le cuesta entender al establishment le cuesta entender al establishment recordemos que hubo incluso legisladores senadores incluso como Bob Corker que se opusieron a las sanciones a Venezuela es algo que sigue siendo como un tema remoto para mucha gente en el Capitolio y también incluso en parte de la administración por eso es importante digamos a quien le importa eso y a quien le importe que trate de influir la administración sea la de Trump o sea la de Biden así es pero usted cree realmente que exista la voluntad cualquiera sea el que vaya a ejercer la presidencia de de someter tanto a Cuba como a Venezuela a través de este bloqueo del que usted habla sin que haya realmente un enfrentamiento hay que recordar que cada vez que los Estados Unidos llevan una propuesta al Consejo de Seguridad y esto obviamente va a pasar por una discusión en ese órgano los los chinos los rusos se hacen de una mayoría y por lo general bloquean vetan cualquier tipo de decisión que vaya en contra de los intereses de los socios o de los protectorados de China y de Rusia estoy de acuerdo pero yo cuando hablo del bloqueo naval hablo de hacerlo en forma unilateral y sin el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque como decís tú si eso pasa por el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas va a ser bloqueado y va a ser vetado por China y Rusia porque eso es algo que va a afectar directamente a China y a Rusia pero por otro lado pienso que el bloqueo naval no va a tener mayores consecuencias entonces el mundo lo va a olvidar como olvidaron tantas otras cosas así es y en relación a otro planteamiento que usted hizo en el reciente artículo que publicó sobre esa posibilidad latente muchos expertos hablan que ya eso se inició de una guerra simétrica para la cual Venezuela requiere ayuda y experiencia de Irán y de los países que son expertos justamente en este tipo de guerras hay mucha gente profesor que todavía no entiende lo que es una guerra simétrica así que le pido por favor que lo explique y como la ve usted ya con estas alianzas tan directas entre la república islámica de Irán Venezuela y sus aliados tanto internos como externos de la región bueno una guerra simétrica es una guerra no convencional no es necesariamente una guerra nuclear y obviamente no es una guerra convencional de ejército contra ejército una guerra simétrica justamente está está diseñada para que elementos menos poderosos puedan luchar contra elementos más poderosos entonces como ejemplo hablamos de guerra de guerrillas terrorismo inserción de drogas ¿verdad? eso es guerra simétrica guerra de propaganda si se quiere ¿verdad? guerra simétrica es una guerra que está destinada a desgastar al enemigo sin usar armas convencionales o sea si nosotros tenemos pasaje o presencia de Hezbollah en América Latina que tiene acceso a actos terroristas dentro de Estados Unidos o dentro de algún otro lugar que sea vulnerable eso es una guerra simétrica destinado a ver si es también a generar controversia dentro del país por ejemplo si hay una guerra simétrica que requiere una 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 reacción fuerte por parte de los Estados Unidos esa reacción fuerte va a generar también controversia ¿verdad? ¿cómo lo generó la guerra de Irak en su momento? o sea que una guerra simétrica es una guerra que es una guerra clandestina y es una guerra digamos de desgaste que puede tener elementos militares como terrorismo como elementos no militares como es la inserción de drogas por ejemplo ahora Hugo Chávez en su momento adoptó dentro del ejército venezolano la idea de guerra simétrica y él la puso como que la guerra simétrica sería la respuesta natural a una invasión norteamericana en aquel momento una invasión norteamericana era considerada algo como algo muy muy remoto pero Chávez vendía de que los americanos nos iban a atacar y quedan enemigos pese a que nunca hubo un intercambio de fuego entre Venezuela y pero en realidad y eso es algo que yo también puse en el libro como en realidad Chávez sabía que no iba a haber una guerra que no iba a haber una invasión norteamericana él en realidad usa el tema de la guerra simétrica como excusa para atraer a todos estos elementos asimétricos Irán cubanos carteles de la droga lo que sea para poder expandir sus recursos y para poder expandir también las actividades subversivas dentro de América Latina por ejemplo la Farc la Farc era otro elemento en la guerra simétrica entonces él decía necesitamos a la Farc para que defienda nuestro régimen si es necesario o sea la Farc pasarían a ser un elemento paramilitar para proteger al régimen otra cosa que yo escribí y cedí y cedió o sea vimos que el régimen de Maduro está siendo defendido no solamente por los militares sino también por grupos paramilitares criminales incluso grupos extranjeros trajo a la ETA a quien más no trajo ahí y por otro lado la Farc también como elemento para ayudar a expandir la revolución bolivariana en otros países de América Latina y vimos por ejemplo la involucración de la Farc en un ataque terrorista en Paraguay donde la hija de un presidente expresidente paraguayo fue secuestrada y asesinada y lo vimos también en la Farc apoyando las rebeliones en contra del presidente Carlos Mesa y Sánchez de Lozada en los años 90 y a principios de los años 2000 también ahí también se involucró la Farc en todos los disturbios que hubo en Bolivia o sea que estos elementos asimétricos la excusa era que eran una defensa en contra de una invasión norteamericana pero en la realidad eran instrumentos para proteger al régimen y expandir la revolución y eso entonces nos hace ver profesor un panorama poco optimista en la región ¿qué piensa usted? Sí muy poco optimista o sea tuve optimismo en el momento que nuevos gobiernos subieron en Brasil y en Argentina y el hecho y obviamente el hecho de que se generó el grupo de Lima o sea el ascenso de Luis Almagro como secretario de la OEA fue fundamental para aislar a todos estos regímenes y pienso que en este momento con el con el triunfo electoral de Arce con la vuelta del kirchnerismo al poder en la Argentina pienso que hay 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 un elemento de vuelta para atrás pero no demasiado la actitud de Estados Unidos es crucial o Estados Unidos toma en serio bajo la administración de Biden toma en serio el problema de los derechos humanos y el problema de la amenaza geoestratégica y si no lo toma en serio yo pienso que va a haber más problemas ¿cómo actúa Estados Unidos? es fundamental para mantener el optimismo si Estados Unidos se mantiene fuerte pienso que hay razones para ser optimistas si Estados Unidos no se mantiene fuerte en su postura y trata de negociar con Venezuela y habla de una transición ficticia que nunca va a ocurrir en Venezuela o habla de normalización con Cuba y va a recitar poemas de José Martí a La Habana cuando los de La Habana se le están riendo en la cara como hicieron con Obama que ni siquiera Raúl Castro se dignó a recibirlo en el aeropuerto eso no es bueno o sea una 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 demostración de debilidad por parte de Estados Unidos no es buena ¿verdad? y lo que no sería bueno por parte de una administración Biden es hacer lo que Obama y Trump hicieron anteriormente que fue adoptar una actitud contraria a lo que hizo el presidente anterior tirando al bebé junto con el agua sucia o sea hay que rescatar las cosas buenas que ha hecho Trump eso es importante sería absurdo de que Biden tire todo por la borda de la misma forma que Obama tiró todo lo que hizo Bush por la borda y algunas cosas que Obama hizo buenas que Trump también las tiró por la borda pero eso es lo peor que podría ser pero Estados Unidos se tiene que mantener como una potencia fuerte viva y decir estamos aquí alive and kicking vivitos y coleando y estamos de vuelta en el mundo tratando de influir digamos los eventos del mundo tratando de defender la democracia la democracia liberal tratando de defender los derechos humanos y la defensa de Occidente en general y de sus aliados bueno profesor estamos prácticamente llegando al final de esta emisión de Sin Filtros quiero agradecerle por su participación quiero agradecerte a ti también Maybor y también a todos aquellos que participaron en nuestro super chat muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios y opiniones nos vamos a tomar el tiempo para leerlos todos quiero darle las gracias también a todos nuestros patrocinantes de nuestra cuenta patreon.com y es la Venezuela política muchísimas gracias por su apoyo y soporte nos despedimos hasta la próxima emisión y recuerden que si les gusta nuestro trabajo regálenos un like suscríbanse suscríbanse a nuestro canal de youtube y también suscríbanse a toda la línea de los mensajes que van a aparecer en la descripción de este video porque es muy importante que vayan pasando la voz y que le suministremos y le llevemos información sin filtros a todos los que conocemos así que muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión